A 7 años de la creación de la Liga MX Femenil, Chivas Femenil se ha convertido en uno de los equipos más sólidos dentro del circuito rosa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela y bienvenidos a Chivas Femenil al momento. A 7 años de distancia de la creación de la Liga MX Femenil, nuestras chingonas cuentan con dos campeonatos de liga y un campeón de campeonas. Pero la clausura 2024 se ha caracterizado por tener muy buenos números para Chivas Femenil. Si quieres conocer un poquito más sobre esta estadística, no te vayas, comenzamos. Son dos aspectos específicamente los que queremos cubrir en este video. El primero a nivel histórico. En apenas 14 torneos hemos celebrado 152 victorias rojiblancas que se traducen en casi 60% de duelos ganados y obviamente nuestras chingonas tienen a sus víctimas preferidas en la Liga MX Femenil. Para mencionar algunos de los equipos a los que Chivas Femenil más le ha ganado en el circuito rosa, tenemos en primer lugar a León Femenil y en segundo lugar a Necaxa Femenil con 16 victorias rojiblancas. En tercero, cuarto, quinto y sexto lugar tenemos a Atlas Femenil, Querétaro Femenil, Santos Femenil y Toluca Femenil con 11 victorias del rebaño sagrado. Y el segundo y yo creo que el punto más importante de este video es la victoria de 2x1 la noche de este domingo en el Estadio Akron de Chivas Femenil sobre Águilas Femenil. En la actividad de la jornada 11 del clausura 2024, Chivas Femenil hizo pesar la casa y se llevó el Clásico de México en el Estadio Akron. Las autoras de las anotaciones fueron Carolina Jaramillo desde los 11 pasos y Adriana Iturbide que, si me preguntan a mí, con el mejor gol de la jornada. Y es así como Chivas Femenil se lleva una edición más del Clásico de México sumando 6 victorias ante la América Femenil y en esta ocasión ratificando el dominio en casa. Con esta victoria, Chivas Femenil logra colarse a la segunda posición de la tabla general de la Liga MX Femenil con 24 unidades. Estamos oficialmente en la segunda mitad del clausura 2024 y Chivas Femenil busca mantenerse en las primeras posiciones de la tabla general. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales oficiales para mantenerse al tanto de las últimas noticias de Chivas Femenil, Chivas y Tapatío. Recuerda seguir los partidos de local de Chivas y de Chivas Femenil a través de la señal más rojiblanca de Chivas TV si estás en México o en cualquier otra parte del mundo por $39 pesos al mes. Pero si estás en los Estados Unidos recuerda conectarte a la cadena oficial de las Chivas en Estados Unidos Telemundo Deportes. No olvides suscribirte a nuestro canal oficial y dale me gusta y comparte este y todos los contenidos de Chivas en YouTube. Mi nombre es Gabriela, me dio muchísimo gusto saludarlos, nos vemos la próxima. ¡Cambio fuera!